Dios es bueno verdad que si Maravilloso Milagroso Lo tenemos todos Bien por favor si es posible ponerse sobre sus pies Hacerlo Aleluya Yo quiero que usted le de un aplauso al Señor por todo lo nuevo creyente Aleluya que bueno Esta mañana tuvimos una gran asistencia Y si le cuento lo que no vinieron por la mañana ni están aquí También es un gran número En otras palabras no cabemos No cabemos Dice la palabra del Señor capítulo 8 de Jot Verso 5 al 7 Dice Si tú de mañana buscares a Dios Y hogares al Todopoderoso Si fuera limpio y recto Ciertamente luego se despertará por ti Y hará próspera la morada de tu justicia Y aunque tu principio haya sido pequeño Tu posterior estado será muy grande Denle un aplauso fuerte A Jesús Pensé que iba a aplaudir mejor Aleluya Dígale a alguien Dígale a alguien Dígale a alguien Dígale a alguien Principios No, 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 no En serio Dígale principios Para un crecimiento eficaz Dígale en serio a alguien Dígale principios Para un crecimiento eficaz Hoy quiero hablar acerca de algunos principios Que entendemos que pueden ayudarnos Para nosotros poder crecer El Señor siempre nos ha llamado a crecer De hecho La Biblia enseña Que Jesús iba creciendo Ante Dios y ante los hombres Si usted puede entender Aún su vida práctica Su vida normal Ha ido de crecimiento en crecimiento Por eso en el ser humano hay un desarrollo Porque es la intención de Dios Y siempre ha sido La intención de Dios Que nosotros vayamos creciendo Por eso es Que queremos hoy Arrojar algunos principios Conforme el capítulo 8 de God En el verso 5 Hasta el verso 7 Hay unos principios Que creo amado Que es de bendición Porque particularmente Lo hemos tomado Y han sido de muchas bendición Para nuestra vida Por eso nosotros notamos Que en el verso 5 5 dice Si tú de mañana Buscare a Dios Y rogares al Todopoderoso En el verso 6 dice Si fueres limpio Y recto Ciertamente luego Se despertará por ti Y hará próspera La morada de tu justicia Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postrer estado Será muy grande Cuando hablamos de principio Nos estamos refiriendo A una pauta moral Para la que se rigue El comportamiento O la conducta Principio Del ser humano Es aquel comportamiento Que rigue A los seres humanos Y yo quiero hablar Acerca de algunos principios Y el primer principio Que quiero Subrayar con ustedes Es el que dice En el verso 5 Si tú de mañana Buscare a Dios Yo no puedo entender Cómo buscamos crecer Eficazmente En la vida cristiana Si nosotros No buscamos a Dios Por eso Aquí Bildad Hace una Proclamación Una indicación A Jot Y le dice Si tú de mañana Buscare A Dios ¿Qué implica De mañana? Aquí hay una acción Que el texto Subraya Porque el texto dice Acciona A buscar Y no solamente Accionar Sino que Identifica Un objetivo Por eso dice Si tú de mañana Buscare A Dios Cuando hablamos De mañana Es una expresión Tan poderosa Porque implica Darle el primer Lugar A Dios En nuestra vida Dije Darle el primer Lugar A Dios En nuestra vida Tomar Las primeras Horas De nuestra vida Para decirle A Dios Tú ocupa El primer Lugar Un hombre Y una mujer Que le dé El primer Lugar A Dios En su vida Le garantizo El éxito En todas Las cosas Que pueda Emprender Hoy Quiero Que entienda No debemos Tener Un crecimiento Eficaz Si no Lo levantamos De mañana Para darle El primer Lugar A Dios En nuestro Corazón En nuestra Vida En nuestra Mente Tenemos En nuestro Pensamiento Que darle El primer Lugar A Dios Por eso Dice Amará A Jehová Con todo Tu corazón Con toda Tu mente Con toda Tu alma Dios No solamente Quiere Que nosotros En el cuerpo Le demos El primer Lugar Si no Dios Quiere Que nuestro Corazón Le demos El primer Lugar A Dios Por eso Como primer Principio Si tu De mañana Buscare A Dios Primer Lugar A Dios En nuestra Vida Dios No quiere Ser Segundo Dios No quiere Ser Tercero Dios Quiere Ocupar El primer Lugar En nuestra Vida Segundo Principio Que quiero Tratar Con ustedes Si rogares Sin rogares ¿Por qué Hablar De rogar Porque rogar Es pedir Una cosa A una Persona Como Un favor O gracia El condenado Roga Clemencia Solicitar Cuando usted Siente Que la Condena Llega A su vida Usted Ruega Pide Un favor Nosotros Tenemos Que rogar Clamar Suplicarle A Dios Por eso Es que no Hemos Desarrollado Una vida En devoción Con el Señor Porque muchas Veces No rogamos Pero dice Si rogares Si rogares Si rogares Si nosotros Le rogáramos A Dios Siempre He dicho Que una Persona Que ruega Fácilmente Pierden Lo que Llamamos La vergüenza Y hay Personas Que por el Orgullo No ruegan He escuchado A personas Decir Yo no Le ruego A nadie Es una Conducta De orgullo Egocéntrica Pero cuando Usted y yo Entendemos Que tenemos Una necesidad Por eso La mujer Que tenía La hija Que estaba Endemoniada Encarcelada Por los Demonios Ella rogaba Y aunque La mandaban A callar Ella seguía Diciendo Hijo de David Ten misericordia De mí Cuando yo veo Personas Que no quieren Clamarle A Dios Es porque Siento Que esas Personas Todavía No han Sentido La necesidad De Dios En su vida Pero cuando Usted siente La necesidad De Dios En su vida Usted no se va A cansar De clamar Por eso Bartimó El ciego Clamaba Porque hasta Que usted No sienta La necesidad De poder Ver Usted va A seguir Siendo Ciego Y nunca Va a Clamar Pero cuando Usted Está preso Y quiere Y quiere La libertad Usted Va a Rodar Usted Va a Suplicar Usted Va a Pedir Dios Quiere Que nosotros Desarrollemos Una vida De súplica Dios Quiere Que nosotros Celebremos Y allí Desarrollemos Una vida De clamor Ante Su presencia Dios Quiere Que nosotros Vengamos A su altar A rogarle Dios Quiere Escuchar La voz De sus hijos La voz De sus hijas Clamándole Rogándole Pidiéndole Hijo De David Ten misericordia De mí La moquerra Tenía problemas En la casa Su hija Estaba Endemoniada Y ella Sentía La necesidad De cambio Ella sentía La necesidad De liberación Y hasta Que usted No sienta Esa necesidad De ser libre Usted No va a A clamar Usted No va a Rogar Hay que Rogarle A Dios Hay que Pedirle A Dios Hay gente Que se mantienen En sus Prisiones Emocionales Hay gente Que se mantienen En sus Prisiones Espirituales Porque El orgullo Es el cáncer Más Interno Que puede Habitar Estar En la vida De un hombre Y una mujer Por eso Hay gente Que dice Yo prefiero La muerte Antes de Rogarle A equi Persona Pero cuando Siente La necesidad En tu vida De Dios Cuando siente La necesidad En tu vida De Dios Tú sientes Clamarle Tú sientes Pedirle Tú sientes Suplicarle Tú sientes Decirle Padre mío Yo te Yo te necesito Tú nunca Serás libre De tus Prisiones Emocionales Y Psico Espirituales Hasta que Tú no Aprendas A rogar Y hay Procesos Muchas Veces En nuestra Vida Latente Permanente Vivo Que no Van a morir Hasta que Nosotros No aprendamos A rogar ¿Por qué Rogar? Porque el ruego Mata el orgullo ¿Por qué Rogar? Porque el ruego Mata el ego ¿Por qué Rogar? Porque cuando Rogamos Aparentemente Nos hacemos Mavir Por eso David La gente Confunde Y David Dijo Aunque yo me Tenga que Hacer Mavir Yo voy a Rogar Y a mi Madre Yo voy a Pedir Por eso El apóstol Pablo Le enseña Y el apóstol Pablo Dice Que podemos Pedir Por el espíritu De adopción Y podemos Decir Papito Haba Padre Cuando usted Siente la Necesidad De su Padre Usted irá A la presencia De él Y le va A rogar El hijo Pródigo Le digo A su padre Yo no Merezco Ser tu Hijo Hazme Como un Hornalero Porque el ruego No te permite Buscar Posiciona Sino Que el ruego Te enseña El favor Y la misericordia De un padre Amoroso Por eso es Que el enemigo De ruego Es el orgullo Hay personas Que se Prefieren Morirse En un rincón Antes de Pedir un favor De hecho Hay personas Que a veces Tienen hambre Y prefieren Morirse De hambre Antes que Pedir un plato De comida Pero a la mujer Cananea No le importó Que la llamaran Perrilla A la mujer Cananea No le importó Que la bajaran De posiciona La mujer Cananea Sabía Que la única Forma De llegar El milagro A su casa Que la única Forma De su liga Ser libre Era a través De la súplica Era a través De ruego Por eso Dice Si rogares Si rogares Si rogares Número tres Tercer principio Dice Si rogares Pero a quien Le voy a rogar Voy a rogarle Al todopoderoso En otra palabra Voy a rogarle Al Shaddai Cuando hablamos Del Shaddai En hebreo Incluye Y significa El que para él No hay nada Imposible El que cuando Te acerca Él descubre Que él es Grande Magnetuoso Poderoso Eterno Exerzo Cuando tú ruegas No debes de entender Que tú estás Rogando a cualquiera Usted debe de entender Que estás rogándole Al todopoderoso Y que para él No hay nada Imposible ¿Acaso hay algo Imposible Para Dios Cuando usted Bata Con un ruego Como que le estás Rogando a cualquiera Entonces su ruego No va a ser eficaz Pero cuando usted Entiende Que le estás Rogando al todopoderoso Cuando usted Entiende Que le estás Rogando Al que para él No hay nada Imposible Entonces usted Va a rogar Con una actitud Positiva Entonces usted Va a rogar Entendiendo Que para él No hay nada Imposible Yo vine Y yo vine A hablarle A esta casa Yo vengo A decirle A esta casa Que en esta semana Y en los próximos días Vamos a rogarle Al todopoderoso Y vamos a descubrir Que para él No hay nada Imposible No le ruegue No le ruegue Como que le estás Rogando a un manco No le ruegue Como que le estás Rogando a alguien Que no tiene poder No le ruegue Como que Como que tus problemas Son tan grandes Que él no lo puede resolver Y sabe por qué Más milagros No acontecen En nuestra vida Porque realmente Todavía no hemos entendido A quien le estamos sirviendo Y a quien Estamos rogando Escúchelo bien No me mire con esa cara De tristeza De eso Yo le puedo mostrar A usted Que usted cree Que el Chapulín Colorado Tiene más poder Que el Dios Que usted sirve No voy a decirlo De nuevo Porque cuando usted Entiende Que él es Todopoderoso Usted le dará El primer lugar A él Y a veces No venimos a la iglesia Por cualquier cosa Escuche Que hacemos nosotros Cuando tenemos Cualquier problema Que hacemos nosotros Vamos aún Porque creemos Que el médico Tiene la O no puede Identificar O indicar El problema Pero que hacemos nosotros Cuando tenemos problema Que están haciendo Los evangélicos De este tiempo Muchos evangélicos Se están quitando La vida Como los impíos Y muchos Están apostatando De la fe Hay otros Que se están Descarriando Porque entienden Que Dios No le está resolviendo Porque hay gente Que se meten En su lío Y después Que se meten En su lío Quieren que Dios Les resuelva Entonces después Que ellos Dios no les resuelve Entonces ellos Y ellas Se descargan Se van de la iglesia Hacen diablura Porque todavía No han entendido Que le están adorando Al Dios Todopoderoso Pastor Y como usted Conoce A alguien Que entiende A quien está adorando Y a quien está suplicando Es que en ellos Va a estar el espíritu De Pablo y Silas La gente Que ha creído En Dios La gente Que han entendido Que Dios Es todo poderoso Esa gente En los problemas Aunque lo metan En la cárcel Esa gente Van a seguir adorando Esa gente Aunque lo golpeen Los problemas Aunque lo golpeen La finanza Al que lo golpeen En la batalla Esa gente Van a seguir adorando Porque esa gente Van a cantar En medio de la cárcel Porque para ellos No hay dificultades Para ellos No hay limitaciones ¿Sabe por qué? Porque ellos saben Que si el todo poderoso Quiere sacarlo De la cárcel Yo le estoy pidiendo A Dios Y yo le estoy diciendo Señor Indícame Que hay que hacer Pero yo quiero Que la gente Antes de tener Una cita Con un médico La gente Venga al altar Y que por ahí afuera La gente diga Antes de enterrar Los muertos Hay que llevarlo A la iglesia Antes de usted Quitarse la vida Vaya a la iglesia Yo quiero que la gente Diga Si un peno va A otro nivel de gloria Todavía no haga Lo que piensa Se detérese Porque si hay un lugar Donde los milagros Acontecen En esa iglesia Amado Yo no lo quiero Para que la gente Diga que yo soy El que la pastoreo Si no yo quiero Que haya una punta De lanza Una alternativa En esta humanidad Porque usted no sirve A un diómanco Usted sirve al Shabbat Al Dios Todo Poderoso Al Dios Todo Poderoso Por eso dice Si rogales Al Todopoderoso Es una verdad Vildad la declara Porque Vildad Entendía esta verdad Por eso la escritura Revela Que le dice Si rogales Aleluya Aleluya Si rogales Al Todopoderoso Número cuatro Si fuere limpio Que es limpio Que no tiene mancha O suciedad Asiado Asiado Pulcro Si abriera Si abrieran Nuestro corazón Si hicieran Una sonografía Nuestro corazón Como cuando la mujer Está embarazada Que de repente Le dicen Es varón o hembra Si fuera limpio De corazón Lamentablemente A veces decimos Donde esta Dios Y queremos echarle La culpa a Dios De muchas cosas Pero a veces En nuestro corazón Hay tanta suciedad Que no permiten Que el descienda Voy a decir eso De nuevo A veces Hay tanta suciedad En nuestro corazón Que no permite Que el descienda Por eso a veces Hay una batalla Y por eso Es que los demonios Muchas veces Encuentran cabida Aún dentro De la iglesia Porque hay corazones Sucios Hay corazones Impuros Hay corazones Contaminados Pero el dice Como cuarto principio Si fuera limpio Si fuera limpio Una cosa es ser limpio Otra cosa es tener flaqueza La naturaleza humana Está viva Pero hay gente Hermanos Que son sucios De corazón Son sucios De pensamiento Son impuros Son inmorales Son gente Que están ahí Y a veces Vienen a las congregaciones Pero allí Están tan cautivos Que esa propia Cautividad Provoquen ellos Rencor Odio Malicia De una forma Que usted se quiera Asombrado Por eso dice Si fuere limpio Hermano Hay que procurar La limpieza Hay que pedirle a Dios Que pase colirio Hay que pedirle a Dios Que su sangre Lo limpie De todo pecado Hay que pedirle a Dios Que toda la grosura De nuestro corazón Sea quitada Flaqueza Flaqueza La tenemos Pero la limpieza Mire Es como cuando usted Agarra Si usted Por ejemplo Yo he visto Las hermanas Que vienen Y limpian La iglesia Y de repente Ellas terminan Ahora Y yo hago así Y encuentro Porvo Pero ese es el Producto De una condición Ese es el Producto De una condición Natural Vienen Y se asea Y se limpia El problema Es que cuando Nosotros no tenemos Servicio aquí Y usted viene Y pasa por ejemplo Cuando la iglesia Estaba cerrada Cuando la iglesia Estaba cerrada Un día Nosotros vinimos Encontramos Toda la silla No solamente Con un chin de polvo No Nosotros encontramos La silla Como si fuese Que le habían echado Tierra El piso Lo veíamos Con mucha tierra Mucho polvo ¿Sabe por qué? Porque no se limpió Los pensamientos Van a visitarnos Los pensamientos Van a estar ahí Pero cuando Nosotros hacemos Lo que dice El salmista David Pasa Y sopo Límpiame Purifícame Y seré más blanco Que la nieve Cuando nosotros Le decimos Adiós Y reconocemos Y le pedimos Que lo limpie El polvo La suciedad Va a venir Pero usted Le va a estar Dando mantenimiento Pero cuando Dice sucieza Es porque Hay un descuido Espiritual Morar Emocionar Y se mete El diablo En nuestra vida Por eso Es que dice La escritura Que el sol No se eche Va con nuestro Menoco Hay que quitar Esas malicias Si fuera el Límpio A veces queremos La revelación Del cielo Y la gloria De Dios Pero no podemos Entrar Yo no sé si a veces Usted ha visto Que hay una atmósfera Tan pesada Que por más que uno Se sacuda No puede entrar Porque hay un momento Que para tú Poder entrar A ese lugar santo Hay que quitarse El calzado De pecado Porque yo quiero Que tú entiendas A la gloria Verdadera De Dios No puedes Seguir caminando Con una sandalia De pasado De pecado Tienes que renunciar Tienes que renunciar Por eso Dios Le dice A Moisés Si quieres Seguir avanzando Quítate el calzado De tu pie Hay gente Que están en la iglesia Pero no han avanzado Hay gente Que están en la iglesia Pero no han avanzado Y usted dice Pastor ¿Por qué? Porque todavía Tienen un calzado De pecado De pasado Que tienes que quitártelo Y de arquétula Quítate ese calzado Para que pueda Entrar la limpieza Quítate ese calzado Ya no piense más En tu pasado Oh my God Tienes que decirle A ese pasado Hoy yo me desato de ti Hoy yo me quito De mi vida Porque voy por masa Voy a entrar Al lugar santísimo Yo antes no entendía ¿Por qué la gente dice Que cuando son nuevos creyentes El que quiere avanzar Encuentra un nivel de gloria Que después Cuando es viejo creyente Pierde esa gloria Y ahí es donde Nosotros decimos Ha perdido Tu primer amor Y la gente Se vuelve loco Haciendo muchas cosas Para conquistar Ese amor Lo que pasa es Que yo entendí En la escritura Cuando usted Se va a mudar En una casa ¿Qué usted hace? Y ahí es donde Encuentra Que todo está perfumado Ahí es donde Encuentra Que todo está limpio Te acuesta Y hay una fragancia Limpieza Que tú puedes dormir Como un bebé Pero cuando tú Muchas veces Te cuides Esa misma casa Donde un día Tuviste paz Donde tuviste tranquilidad Pero la descuida Hay un momento Determinado Que el polvo Se entra tanto Que comienza entonces A eder Y el hedor Es tan profundo A polvo Y de repente Hay una alergia Que te proporciona Y de repente Hay una intranquilidad ¿Sabe por qué? Porque descuidarte La casa Lo que tú haces Es cuando eres Nuevo creyente Te empujar Te quitar cosas Pero hay un momento Que te pone ocioso Hay un momento Que pierde Lo que yo siempre digo Vigor Pasión Por las cosas sagradas Por las cosas pediosas Y te deja contaminada Y de repente Entonces Ahí es donde Quiere buscar El primer amor Usted dice Que quieren ir A miles de congresos Hacer muchísimas cosas No, no, no Si usted quiere la limpieza Agarre el suave Llene el tanque de agua Comience a echar agua Quite la tela de araña Y comience a quitar el sucio Porque te voy a decir algo Que tiene que entender Hay gente que se echan perfumes Aun cuando no se han bañado Bañate Y de repente No hay nada más feo Y una fragancia Rancia Que querer aparentar Eso cuando Entra el descuido Te mete el pote De perfume entero Wow Que huele Pero hay un momento Determinado Que te voy a decir Deje ese muchacho tranquilo Para que Dios Te lo termine de sanar Nada más cuide a alguien Que no se dé Pero hay un milagro en él Escúchelo Búsqueme el aceite Búsqueme el aceite rápido Alguien No me de aceite Agarre y entrele Aceite ese muchacho Únalo Agárrelo como si fuese suyo Y sánelo Oiganme lo que le dije Sánelo 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 Pongan su mano En el estómago de él Sánelo Se va a todo Lo que le molestaba Que nunca más Vuelve a estar interno Que no se gaste dinero Sus padres No gasten dinero Más en él En internamiento Ni me azota La rama santa La macama Hoy declaramos sanidad Sobre él Es que el nombre de Jesús Por eso dice Si fuera limpio Míreme a mí ahora Si fuera limpio La limpieza Trae la manifestación De la gloria de Dios Hay gente que dice Me detienen Y me están deteniendo Mentira Yo nunca he visto Un vaso Limpio Detenido Porque escuche esto Hay un día Que alguien va a necesitar Tomar agua Alguien agarre esta palabra ahora En todas las casas Alguien necesita Tomar agua Alguien Voy a decir esto Mira, mire, mire Por favor agárrelo Hay gente que dicen Es que no me dan oportunidad No, no, no Mantenga su vaso limpio Y usted sabrá Porque hay un día Que aún los vasos De luco Tú estás rápido Y tú le echas mano Al primero que esté limpio Porque hay gente Que están diciendo No me dan oportunidad Dios no me ama Es que tu vaso está sucio Limpia el vaso Te estoy diciendo Que le diga alguien Limpia el vaso Arrabasota Arrabasar Limpialo Limpialo, limpialo Limpialo Limpia el vaso Arrabasar Que hay gente que dice Oh my God Cuando tu vaso Se mantiene limpio Si Dios tiene que darle Dolor de oído A alguien Para que tú Entres en el escenario Dios lo va a hacer Yo recuerdo un día Usted puede venir conmigo Porque el pastor Ezequiel Molina No va a poder estar Y yo le dije No hay problema El Espíritu de Dios Me ministró Y me dijo Yo abrí Este escenario Para ti Cuando tu vaso Está limpio My God Cuando tu vaso Está limpio Cuando tu vaso Está limpio Cuando tu vaso Está limpio Viene el aceite De Dios Viene el aceite De Dios Hay gente que dice Yo quiero recibir la unción Usted no debe Despreocuparse Por la unción La unción Lo va a perseguir A usted Procure que el vaso Esté limpio Y la unción Lo va a perseguir Por eso es que Míreme Hay gente Y esto lo he dicho Otras veces Lo más fácil Es que Dios use a alguien Pero cuando Dios usa A un tiburón A una ballena Como usted le quiera poner A un pez grande En vez de usar A un hombre en la tierra Es porque los vasos Están sucios Lo más difícil No es que Dios te use Lo más difícil Es que mantengamos El vaso limpio Y esto va a cortar A alguien ahora Ahora cuando yo hablo De limpieza En el mundo Donde estamos viviendo Los rabacucos Dirían pastores ¿Verdad? Hay una balsa De mujeres Que están sucias Su vaso Porque el vaso Hay que limpiarlo Por fuera Y estoy de acuerdo Con ellos Porque hay demasiadas Mujeres Y cada día más Lo digo Que muestran La lujuria Y la carnalidad Porque ellas O ellas Ellas A veces parecen O que son O que son mango O que son Yo no sé Qué producto Decirlo O parece Que tienen El concepto De que lo que No se sirve No se vende Y lo peor Del caso Que no solamente Yo veo esto En mujeres Solteras Sino en mujeres Casadas Y yo no puedo Creer Entender Que ya usted Tiene su carnicero Y usted quiera Seguir vendiendo Carne Y no En otra iglesia Aquí Tanto casadas Como solteras Aquí A veces Quieren enseñar La chuleta Y por eso Es que a veces Dios no hace Cosa más grande Porque muchas veces El vaso Está sucio Por fuera Porque escuche esto Yo sé fregar Porque he fregado En mi vida Yo tenía algo Cuando yo fregaba Yo agarraba El vaso Y entraba Agua suficiente Y hace Y tres gotitas De cloro Porque ahora Te quieren lavar Un vaso Atento a cloro Escúchelo Y yo agarraba El vaso En la mano izquierda Y entonces Entraba El paño Y se lo entraba Primeramente Adentro Y lo limpiaba Por dentro Y después Entonces Lo limpiaba Por fuera Porque es un problema Y ahí es donde Los rabacucos Tienen problemas Que a veces Que a veces Tienen la falda Muy larga Pero por dentro Están contaminados Y este es asunto Que usted muestre Modestia por dentro Y la muestre También por fuera Porque a mí Nadie me puede decir Que usted tenga Cáscara de mando Y usted sea manzana Si en verdad Si en verdad Eres santo Entonces por dentro Tienes que ser santo Pero si por dentro Eres santo Por fuera También tienes que ser santo Pastor Y entonces En que usted cree En una santidad trina Cuerpo Alma Y es Porque hay gente Que usted no ve Ni que es limpio Pero siéntate Habla con ellos Que sus pensamientos Y acciones Son pensamientos De muerte Son diabólicos Con raíces De amargura Y eso Es uno de los que Dios dice Dios dice Límpiate Por completo Fuera la minifalda Hay un espíritu De lujuria Diabólico Que se está moviendo Suelte eso Suelte eso Y se lo estoy diciendo Y le voy a dar chance Para que usted reflexione Porque el año que viene No vamos a entrar Con esas carnalidades Le voy a dar tiempo Para que usted reflexione Si se quiere congregar aquí O se quiere congregar En otro lugar Porque el año que viene No vamos a aceptar Claro No creemos Que usted vista Como una loca Porque esto No es una casa de locos No me venga Ni que con una camisa De flores Y un asunto De cuadritos No es eso Creemos en la modestia En la decencia En la honradez Hermano Se ha perdido esto Se ha perdido Por eso es que hay Tanta diablura Tantas cosas Porque hay sucienza Hay impureza Pastor Ya claro Hay hermanas Que me han dicho Pastor Que tengo que ponerme Un pantalón Yo digo Si es para su trabajo Póngase pantalón El problema Es que pantalón Te pone Porque hay hermanas Que se ponen pantalón Como si fuera un guineo Pero entonces Parecen tayota Es que ya estamos en Cristo Nuevas criaturas Somos Tiene que haber Limpieza Usted no puede permitir Que un impío Ahí afuera Le faste el respeto Porque usted lo insista Es que tiene que haber Una diferencia Y no me venga Con el concepto No tiene que haber Una diferencia Porque cuando vamos A un hospital De una vez Podemos identificar Cuál es el doctor Y cuál es la enfermera Entonces como es que tú Estás dentro de las impías Y dentro de los impíos Porque por eso Es que hay tantos Homosexuales Dentro de la iglesia Porque hay unos hombres Que ellos creen Que son tan buenos Y papi buenos Y quieren gustar tanto Que ahora mismo Hay un síndrome De hombre Frágil Que usted ve Que usted va a salir Antes era la mujer Que había que esperarla Ahora son a ellos Porque hasta las ejas Comienzan a afinársela Y se ponen tan finos Que tú dices ¿Salió una muñeca O fue el varón de Dios? Por eso dicen limpio Diga conmigo limpio Dicen limpio Si fuere limpio Que es limpio Que no tienen mancha O suciedad Hay que sacar Toda suciedad De nuestra vida Principio número 5 No se preocupe Que termino Principio número 5 Recto Que es una persona recta Que se comporta Con integridad Honradez Es una persona Totalmente Con un comportamiento Digno De admiración Yo quiero ver eso En la iglesia Que en los trabajos Cuando yo cruce Por donde usted trabaje Por donde usted camina Que la gente diga Esa muchacha De a otro nivel de gloria ¿Y por qué lo sabe? Por su comportamiento Yo quisiera Y le estoy pidiendo a Dios Que en nuestro comportamiento Donde quiera Que nosotros nos movamos Vayamos Sea tan digno Que la gente diga Yo quiero ser De otro nivel de gloria Y la gente le diga ¿Y por qué? Es que ahí dan cosas Porque no, no, no Es que esa gente Tiene un comportamiento digno Yo le estoy pidiendo a Dios Que me ayude A ser el primero A tener un comportamiento digno Que nosotros como iglesia Podamos mantener El distintivo Y la marca Que la gente ahí afuera Pueda conocernos Tiene un comportamiento juror Tiene un comportamiento Tiene un acontece Tiene unión Gracias.